Buenos días, señores y señoritas estudiantes. Estamos finalizando ya nuestro folleto de técnicas, sí, técnicas de pintura. Nos quedan dos laminitas de pintar y vamos a continuar. Ya sabe usted, debe tener listo su marcador, su regla. Por ahí me dijo, qué chévere, ya se nos acaba así, ya se nos acaba el folleto, acabamos el año escolar en buena hora. Por eso mismo, chicos, tratemos de ponerle ganas ya al último, aunque sea ya pongámosle ganas, pongamos las tareas, subamos todas las tareas para no perder las vacaciones. Ya regresa a clases, ya no descansa nada. Yo le voy indicando las notas con el afán de que usted mejore, no con el afán de hacerle quedar mal, ni a mostrarle de gana las notas y decirle, no, ya no lo puedo calificar. No, yo no hago eso, tenga la bondad. Más bien, quiero que mejore esas tareas, ¿ya? Ok, chicos, entonces vamos a cambiar de camarita. Permita. Sí, Elian, ya leí, gracias. Ya leí, mi amor, ya leí, tranquilo. Ya le reviso luego. Ya, estamos por acá. Alguien me dijo, profe. El emisionamiento dice que va a reiniciar la computadora. Tranquila. Dígale que tengo campanita que ya le hago ingresar, no hay problema. Ya, estamos por aquí. Ok, chicos y chicas, entonces estamos. Y tenemos por acá, chicos, estábamos hablando todo lo que son patrimonio material e inmaterial. Por acá tenemos algo que nos pertenece a una fiesta, pero esta no es una fiesta donde, de pronto, si tenemos todas las personas, festejamos, ¿no es cierto? Pero con este recuerdo, ¿qué se podrá festejar? Una fiesta, pero ¿qué fiesta? ¿El día de la paz y el amor o cómo? ¿El amor y la amistad? Puede ser. Puede que sí, puede que sí. Entonces, chicos, miren. Son dos cisnes muy románticos. Aquí es lo que festejamos, es un matrimonio. Por ejemplo, ¿se han dado cuenta que en estos cisnes ponen los aros? Ponen los aritos y ahí van. También es una fiesta que tradicionalmente los ecuatorianos festejamos todo, ¿no? Todo, y bueno, ahí no es para menos, es un matrimonio, ¿ya? En todo caso, chicos, lo que yo quiero llamarles es a alguien. Alguien me dijo el día del amor y la amistad. Sí, puede ser también. Y en esta lámina nosotros vamos a trabajar un valor, un valor muy importante que es el respeto. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Por qué diríamos que es el respeto? Con lámina número 43. ¿Por qué diríamos que es el respeto, el valor del respeto? Nada, piense, 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 piense. Miren, y en la parte inferior, en la parte de abajo, también le vamos a trazar una linecita. ¿Por qué respetamos a las demás personas? ¿Por qué respetamos a las demás personas? Ejemplo, yo puedo estar en mi aula, yo puedo estar en mi casa, yo puedo estar, y si estoy con mis compañeros, de pronto estoy con mi familia, en donde sea yo tengo que ser una persona muy respetuosa a los demás. No solamente cuando está con el profesor, con la profesora, cuando está con los amigos, las amigas, solo ahí se le ve bien dulce, bien delicado, bien delicada. No, especialmente con los papás, es lo primero que debe ser respetuoso. ¿No es cierto? Porque hay muchos, la mamita dice, por favor, Carmen, anda, dame haciendo esto. Entonces, ay, ¿yo por qué? Solo a mí me mandas, por favor, aprendamos a ser educados con papita y con mamita. Así es que eso va en el valor del respeto, sí. Acá dice, acá está la lámina como que es muy romántica. A veces estamos entre compañeros y solo entre compañeros estamos como muy, muy bien tratando de aparentar lo que, a veces, muchas veces lo que ni somos. Sí, pero mire, a veces con el valor del respeto siempre lo iniciamos o lo aprendemos en dónde. ¿En dónde, chicos? En la escuela o en la casa. En la escuela. Más es en la casa porque quien le da los valores, quien enseña los valores es papá y mamá. Más que, más que los profesores, porque los profesores lo que podemos es reforzar nada más. Y usted aprende los valores en casita. Pero claro, si es que en la escuelita logró aprender, en este caso, estamos revisando el valor del respeto. Si aquí logró aprender, pues, bienvenido sea. Aquí aprendió el valor del respeto. Vamos a casita y aprendamos a ser muy respetuosos con nuestra mamita y con nuestro papito. ¿Por qué no serlo con nuestros hermanos también? Menores, mayores. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Yo de mañana le decía a un alumno, me decía, es que a mí me da vergüenza salir con mi papá y con mi mamá. ¿Estará bien eso? No, eso me decía un alumno en la mañana. Es que a mí me da vergüenza salir con mi papá y mi mamá. Yo prefiero que se vayan y me dejen solo. ¿Estará bien eso? No, porque está diciendo que, porque está diciendo que les da, se está avergonzando de sus padres. Eso, como que se está avergonzando de sus padres, ¿no es cierto? Y eso no está bien. Eso no está bien. Entonces, ¿yo qué le mandé a hacer? Le mandé una tarea, le dije que más bien salga con papá, salga con mamá y le lleve a mamá de la mano. Carmita, ¿cómo lo está pintando? Está pintado rosado. Carmita, ¿cómo se hace rosado? ¿Cómo se hace rosado? Rojo más blanco. Gracias. Mi hijo, si no tiene, más bien píntale un solo color, ¿ya? No, yo sí tengo rojo y blanco. Ah, ya. No hay problema. Mira, mire, estas partes para no salir. Así es que le mandé de tarea que vaya, que cuando salga con la mamá, no porque somos viejitos a lo mejor. Ya yo tengo un hijo de 25 años y este guagua siempre, mi guagua siempre, yo le digo mi guagua, pero ya es grande. Él siempre que vamos a la calle me lleva de la manita. ¿Será porque soy tan viejita? No, porque le quiere. Porque me respeta más que nada. Y dice, es que, y yo a veces le he dicho, ay, mi hijo, espérate que sí puedo caminar. Dice, mamá, te caes de pronto. ¿Y quién es el culpable? Yo. No, dice, tienes que dejar que te lleve de la mano. Así es que ahora ya me he acostumbrado a que me lleve de la mano. Ya. Entonces, chicos, mire, es un bonito gesto que uno como padre se siente bien, ¿no es cierto? Así es que a usted también le invito que cuando, especialmente cuando es varón, no, y por qué no también las mujeres, llevarla a la mamita de la mano, muy bonito. Esa es una señal de respeto que tenemos hacia nuestros padres. Y cuando papá, mamá le manda a hacer alguna cosa, hágalo de buena voluntad. Recuerde que siempre los papás le dicen algo, ¿por qué será? Por nuestro bien. Para su bien. Para su bien, para que usted sea mañana una buena persona. No sea una persona que anda por ahí sin, sin hacer nada, sin, solo tratando de, a lo mejor, hay muchas cosas, muchas cosas que usted puede aprender cuando usted no le enseñan a respetar, hijo e hija. Pero no, en la casa siempre aprendemos a respetar, porque eso nos enseñan nuestros padres. Y no hay un padre que diga, no, yo no le enseño a mi hijo a respetar. No, eso es mentira, sí, y enseñan los papás a respetar. ¿Alguien de aquí que me diga que a mí no me han enseñado en casa a respetar? Nadie, no es cierto, porque todos aprendemos los valores en casita. Así es que chicos, si debemos reforzarle de la mejor manera, invitados todos, vayan, lleven a la mamita. Peor si tiene solo la mamita y solo vive con su mamita. Téngale, quiérale, hágale sentir bien. De esa manera nos estamos bien en casita las mamás. Bueno, los papás diría. Sí chicos, ¿está claro entonces? Que más es en casita al respecto. Ya, mire, vamos a difuminar el fondo y enseguida paso revisando. Paso revisando que todos ya tengan el fondo. No me dirá. Yo estoy combinando los colores. Y apure, apure entonces. Por eso le decía, hágale mejor de un solo color para que no se me atrase. Ya, ni modo, si ya está combinando, ya combínele nomás, no hay problema. Ya, mire. Ya tengo pintado fondo. Mire. Mire. Hasta ahí. Ahora, ¿qué color pintaré los cisnes? Blancos. Blancos. Vamos a probar de color blanco. Veo algunos mensajes que ya me enviaron de las láminas que subieron. Yo espero que hoy, hoy califique a todos los que me faltan láminas, sí. Espero que todos me hayan subido y a los que nombré me hayan subido ya las láminas, sí, para calificar hoy mismo. Veo uno, dos, tres, cuatro mensajes que ya me enviaron. Cuatro mensajes que me enviaron, espero que me hayan enviado ya las láminas, no solo el mensaje. Sí, chicos y chicas. Para luego revisarles. Hoy me quedo con ustedes, soy moderadora, creo, o no. Hoy, hoy, en ese tiempo, en esa hora de moderadora, les voy a calificar a los que me han enviado. Así es que apure, apure. Apure enviándome para calificarle hoy. Aquí están todas las notas pasadas y ya espero que no se quede usted sin nota. Emilita, ah, Emilita, 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 Emilita. Emilita, ¿cómo era la? Emilita, se me olvidó su apellido, Emilita. Sánchez. No, la otra ya es Emilita. Sarmiento. Emilita, Emilita, me olvidé su apellido, me disculpas. Emilita, ahorita tenga la bondad de darme subiendo las tareas, súbame este ratito, ¿ya? Para poderle revisar. Ya. Esta parte voy a pintar de color verde, verde, claro. Todas estas, estas hojitas, estas ramitas, hojitas, ¿no? Así que chicos, invitados todos a trabajar el valor del respeto hacia los padres, hacia los compañeros, hacia todas las personas con las que usted pasa o se ve todos los días. Que no cuesta nada un saludo, no cuesta nada decir buenos días papá, buenos días mamá, quiero mucho, nada. Eso no cuesta nada. Más bien, usted siente mucho, mucha tranquilidad, mucha paz. ¿Sí, chicos? Ahora mismo. Aunque le regañen. Aunque le regañen, sí, claro, porque el deber del papá es aunque sea regañando enseñar a los hijos, pues. Pues la mayoría de los hijos hemos aprendido cuando nos regañan. Si no nos regañan, no aprendemos. ¿Sí o no? No le veo por aquí a Saulito. ¿Qué pasó con Saulito? Mejor se les fue la luz. Fue la luz y él siempre está. Ah, ya, sonó la campanita. ¿Alguien ingresó? Ariadna, se le dañó el internet. No, aquí estoy. Ay, pero ahorita ingresó Ariadna. Ah, no, Ariadna. Emily. Emily, se le dañó a usted el internet. Sí, pero también con eso. Ya. Ya, ya. No, sí, así, güey. Ya. Ya. Es que ya ya regresa. Ya. Sí. Ya. Emily, más bien ahorita dedíquese a subirme esas láminas, sí. Porque las tiene chitas, ¿no es cierto? Emily. Emily. Mande profesor que usted me está cortando bastante. Mi amor, este ratito súbame las láminas al educay, si no después ya se me olvida. Apure, apure. Emilita, ¿sí me escuchó, no? Sí, pero. Sí, perfecto. Las láminas al educay, solo esas le faltan, apure, apure. Así nos quedamos con nota de una vez. Esta lámina, ¿dónde irá, chicos? Portafolio. Portafolio. Ya, tenga la bondad de ponerme con lapicito. Portafolio. Verán, chicos, que ese portafolio ya se está revisando. Ese portafolio ya se está revisando. ¿Y hasta cuándo revisan? Ya ingresó el Saúl Vallejo. ¿Hasta cuándo? Ya esta semanita nomás verá que el martes ya tenemos evaluaciones. Hará el favor de revisar que su plataforma esté activa, sus notas estén todas. ¿Qué pasó, Saúlito? Le estábamos extrañando. Ya decíamos, ¿qué pasó con Saúl? Es que estaba en una, estaba en una, estaba en una casa abierta de, de, de séptimo, algo así. Tenía. ¿Y por qué usted está en casa abierta de séptimo? ¿Tenían casa abierta hoy ustedes? Sí, es que a lo mejor ha de haber estado viendo el Saúlito. Estabas. Y como nos invitaron a los de décimo y la profe a los de séptimo. ¿Y por qué no me avisaron para irnos todos? Pero la de séptimo fue a las, a las. Ocho y cincuenta. Ocho y cincuenta fue la de sociales, digo la de inglés. Ya, ya tranquilos. Ya no nos fuimos, pues entonces. Ya, Saúlito, mire, estamos trabajando ya. Saúlito. Ah, sí. Ya estamos acabando. Apure, apure, apure. Hacemos que trazar una línea. Sí, ya pusimos nombre. Y es que ya terminamos la lámina, mire. Ya vamos a la asistencia porque si no, ya se, tómenle una fotito si es que desea, pero. Y su, y su fuerte abrazo por las buenas notas. Ay, ay, le cuento. Le felicitamos aquí en la clase porque tiene buenas notas. Se felicitó a todos los que tienen buenas notas. Así es que darás su buen abrazo porque está con felicitaciones. Saúlito, hágale una capturita si es que desea para que termine de pintar usted. Y vamos a difuminar rapidísimo porque vamos a la asistencia. Yo ya terminé, me falta solo difuminar. ¿Y qué más me falta? Repisar. Repisar. Muy bien, chicos. Ay, saben que no pinté las florecitas. Las florecitas. Chicos, ya difuminé esta parte, mire. Ya difuminé esta parte. Voy a poner, voy a ayudarme con un poquito de verde más oscurito. Un poquito de verde más. Verá, ya le veo. Como que degradamos el color. Miren. Voy a buscar si tengo otro tono de verde. Por aquí tengo ya. Miren, voy a hacer el contorno como lo hemos hecho ya. Miren. Una vez que difuminamos le hacemos el contorno. Una vez que le hacemos todo el contorno, ¿qué hacemos? Repisamos. Y ahí queda, miren. Este ya no le difuminamos porque ya está. Miren. Ve cómo va quedando. Aunque brilla mucho, parece acá. Me da. Ahora ha hecho solcito y está brillando mucho. Ve. Ya. Ahí. Luego, ¿qué hacemos? Repisamos para que nos quede bien, ¿cierto? Por favor, no se olvide repisar. Hasta ahí. Saúlito, seguirá siendo usted. Saúlito, que se nos ha escapado hoy. Sí, es que ahí quedan los links, profe. Como estamos en inicio de sesión, nos quedan ahí los links y a veces ponemos por accidente link. Ya, ya no hay problema. Ya no hay problema. No hay problema, Saúlito. Ok, chicos. Vamos rapidísimo a la asistencia. Asistencia, rapidísimo. Que se nos acabe el tiempo. Siga usted, termine. Ya está. Mire, solo me falta difuminar un poco y repisar. Usted también debe estar ya por ahí. No hay problema, no hay problema, no hay problema.